De la caseta y para el asunto de abrir y reabrir de nuevo la brecha digna libertad, o en este caso el camino de servidumbre digna libertad, o arreglar la situación del paso en taza cero por la caseta de sacramento, y no nada más aquí, lo queremos hacer para todas las casetas del Estado.